Hola que tal amigos de Q15 TV los saluda la Condesa Celina. Y me acompañan mis cómplices y compañeras la gatita Casey Moresco y la chica grecorromana Marisol. Hola que tal amigos. Bien contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y con este especial de Halloween. Todo el espíritu de Halloween y para todas aquellas que todavía no tienen su disfraz de Halloween pues bueno pongan mucha atención porque más adelante les tenemos unas imágenes de los disfraces más originales. Claro que sí Casey hablando de disfraces y cosas ingeniosas Janet Barrera nos va a traer un maquillaje padrísimo de cómo hacerte o convertirte tu maquillaje en un zombie con cosas que tienes en tu casa. No te lo puedes perder. Claro que sí y más adelante tendremos la cápsula el disfraz en tu closet. No se lo pueden perder. Claro que sí chicas muchísimas cosas, muchísimos especiales, promociones y muchas sorpresas más en este subprograma Q15 TV. ¿Dónde la estrella eres tú? Y bueno amigos qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en su programa Q15 TV y para dar inicio a este programa si no tienes aún tu disfraz y no tienes dinero no te preocupes. No te pierdas esta cápsula de el disfraz en tu closet. Vamos a verlo. Si quieres disfrazarte este Halloween sin gastar dinero, este video es para ti. Disfrazarnos con nuestra ropa es divertido y muy fácil de hacer. Solo necesitas imaginación. Este video no es para que compres lo mismo que tengo, pero para inspirarte a recrearlos con tu propia ropa. Para este disfraz usé un bikini animal print, una falda marrón y un chaleco de piel. Si tienes un vestido animal print, tu disfraz ya está casi completo. El hueso lo hice con una pelota de ping pong y finalmente usé un collar de triángulos que combina a la perfección. Para este disfraz usé un top y una falda roja, pero si tienes un vestido rojo, mucho mejor. Luego usé una bufanda roja para envolverla como una capucha. Si quieres reforzar tu personaje aún más, usa una canasta de paja como cartera y medias blancas largas. Para ser una girly nerd, debes usar colores femeninos como el rosa. Agrega un par de gafas de marco negro y una corbata michi. No compres una, usa un listón o corta una media de nylon como yo hice. Coge un par de libros o cuadernos y ya eres toda una girly nerd. El último disfraz es el más fácil. Usa cualquier tipo de falda larga que tengas con una blusa blanca y botines. Luego, amárate un pañuelo en la cabeza y una tela en la cintura. Yo usé un cardigan marrón. Como toque final, ponte aretes largos y muchas joyas. Ahora, te toca buscar en tu clóset. Y bueno amigos, qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en este especial de Halloween en su programa Q15 TV. Y yo me encuentro aquí con la talentosísima estilista de las quinceañeras, Janet Barrera. Hola Celina, mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues ahora traemos unos tips medios raros. Medios gruesome aquí. Sí, la verdad, sí. Mira, esto es algo casero que se puede hacer en casa con cosas que tenemos ahí en la alacena. Entonces, les voy a explicar un poco. Pues esto, haz de cuenta que son bombones. ¿Son bombones? Son bombones, mira. Bombones. Comestibles. Mira, son lo que tenemos en la casa también pintura para comida. Colorante. Ajá, exacto. Vegetable color. Lo usas. Usualmente lo que tenemos maquillaje y pues una esponjita, porque tenemos que maquillar el área. Obviamente un encendedor, así que niños no lo hagan solos, que lo hagan sus papás. Y pues un poquito de agua, ¿verdad? Entonces yo voy a estar maquillándolo a él en todo el programa para que vean pues cómo va a quedar unas marquitas aquí en su cara. Es algo tipo zombie o una herida como de quemadura. Tú la puedes descifrar como gustes. Ay, pues qué padre, Janet, porque muchos de los chavos que nos están viendo aún no tienen su disfraz de Halloween. Así es que esto es algo que tenemos en la casa o algo muy económico. Sí, pues ahí lo tienes en la casa, en realidad no gastas. Y si quieres hacer algo así como esto, pues lo haces y es algo muy sencillo y se ve muy feo. Bueno, y si quieren seguir viendo el proceso de cómo va a quedar aquí nuestro amigo en este maquillaje zombie, no se pueden despegar de su televisor. Quédense aquí con nosotros en su programa Q15 TV, donde la estrella eres tú. ¿Estás a punto de cumplir 15 años y aún no tienes fotografía ni video? Tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio. Contamos con lo más novedoso para tu evento. Recuerda, para fotografías y video, tu mejor opción es Galería Arte Photo Studio. Y bueno, chicas, qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en su programa Q15 TV. Marisol y Casey, mientras Janet termina el proceso de este maquillaje estilo zombie, ¿nosotras? ¿A ustedes qué les pareció? Cuéntenme. Pues mira, la verdad, la verdad es un maquillaje súper económico, se lo pueden hacer en casita. Digo, los bombones son súper baratos, la pintura que es comestible así como para comida, ¿verdad? Es súper barata, en cualquier tienda, en cualquier supermercado la pueden conseguir. Entonces yo creo que es un súper tip, si ya tienen algo rasgado, píntenlo de rojo y háganse todo lo que les está mostrando Janet y bueno, es algo... Se va a ver muy real, aparte se va a ver muy real y si van a alguna fiesta o algo, todas van a quedar... ¡Wow! Y es lo que todos queremos, ¿no? Cuando estamos comprando un disfraz. Pero bueno, chicas, hablando de disfraces y de Halloween y todo esto, ¿qué les parece si vamos a ver los disfraces más ingeniosos para este Halloween? Vamos a verlo. Halloween es una de las épocas más divertidas y creativas del año. Es cuando sacamos el lado oscuro y ejercemos nuestra imaginación y casi morimos de risa con nuestras ideas para hacer nuestros disfraces. Es por eso que en este segmento les presentaré los disfraces más creativos y divertidos de la web. Aunque la mayoría de los disfraces son originales, sin lugar a duda unos son más divertidos que otros. Muchas de las personas creen que si gastan mucho dinero en su disfraz será el mejor. Pero lo más importante aquí es la creatividad. Así que niños, hay que ponernos muy creativos y armar nuestro propio disfraz hasta con desechos. Espero te pongas a trabajar y no vayas a asustar a tu abuelita. Esto es información que cura come frutas y verduras. Para Q15 TV, Alejandro López. Y bueno, chicas, ¿qué les parecieron? Muy ingenuosas las ideas para este Halloween 2014, ¿no? Pues es mucho de la creatividad de la persona. Buscar y ver la manera de aplicárselo y sorprender a todos los que están a su alrededor y todo bien padre. Pues sí, pero pues... A mí me encantaron, la verdad, es que... Qué ingenio, la verdad, esta gente de hacer estos disfraces que van fuera de serie. Pero bueno, chicas, hablando de fuera de serie, ¿qué tal si nos vamos a un corte comercial rapidísimo? Y regresamos. ¿Estás a punto de cumplir 15 años y aún no tienes fotografía ni video? Tu mejor opción es Galería Arte Foro Studio. Contamos con lo más novedoso para tu evento. Recuerda, para fotografías y video, tu mejor opción es Galería Arte Foro Studio. Y bueno, chicas, nos acompaña, nos engalana aquí el día de hoy, como siempre, con su presencia. La señora Dolores Magdalena, ¿cómo está guapísima? Gracias, tía Selinita, Keisita, Marisol, ¿cómo están, reinas? Pues nosotras muy bien, pero usted me parece que se vino caracterizada de caperucita que se comió al lobo, ¿verdad? Mira, Selinita, apacigo a esta criatura. Keis, ¿cómo crees? La verdad, Selina, la verdad. Mira, a mí me dijeron que ahora era la noche de disfraces. Y mira, Selinita, consiguí este disfraz que me lo compré en la pulga de los rieles allá en Nuevo Laredo. Oye, pues le queda muy bonito. Y está de mi corazón, de caperucita. Y me imagino que se la anda pasando espectacular, ¿verdad? Sí, hija. Con eso de que hoy dan golosinas, chocolates, papitas, se las anda empaquetando, de seguro. Así es que usted, le gran día. Mira, Selinita, agárrame, Selina, agárrame, porque yo sí me... Es que anda muy fiera el día de hoy, Keis, y también... Ese disfraz es el que apenas le va, hijita, de gatita. A ver si ahorita terminando me va a ayudar. Sí, nos arreglamos ahorita. Pero bueno, dejo de estarme peleando con esta criatura. Y yo quiero invitar a todas mis comadres que están a punto de preparar ese evento tan especial como es una quinceañera, piñata, boda, merienda, cualquier cosa. Que vayan a su supermercado y obtengan la revista de Q15 TV Magazine, que es el mejor magazine para que tu evento sea todo un éxito. Claro que sí, señora Dolores Magdalena. Aquí van a encontrar a los mejores proveedores, los cuales harán su fiesta, una fiesta de ensueño. Así es que, ¿qué espera, señora, cuando vaya al super, ese de las tres letritas? No olvide adquirir su revista de Q15 TV Magazine. Y también recuerden que si quieren a su evento, la alfombra roja de Q15 TV, no acepte imitaciones. Es esta que está aquí y los números están apareciendo en pantalla. Claro que sí, y aquí van a encontrar todos los proveedores y no van a necesitar andar dando vuelta y vuelta y vuelta, preguntando. Simplemente con los números de teléfono marcan desde su casa y se informan de todo lo necesario para ese día. Oye, Marisol, ¿y los eventos de aquí de Laredo son los mejores eventos? Chica, si tú ya se pasaron tus quince, lo que puedes hacer es presumirnos cómo te fue en tu fiesta. En la revista Q15 TV Magazine tenemos las sociales, en donde puedes mostrar lo mejor, lo mejor de tu fiesta, lo mejor de tu evento de 15 años. Nos puedes presumir tu vestido, tus fotos casuales. Amiga, llámanos. Amiga, comunícate con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, porque tú puedes ser nuestra próxima estrella. Esa es la mitad de mi corazón y también para todas aquellas personas que tienen sus negocios, que en estos momentos me están viendo, que tienen su saloncito de invitaciones. Por favor, mira, hijita, ahorita tienen una súper promoción, publicidad en revista y en televisión. ¿Quieres que todo mundo te vea? Por favor, comunícate con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y haz que tu negocio prospere. Queremos money. Claro que sí. Oye, Marisol, ya vamos a cumplir dos años. Sí, yo estoy bien emocionada. Ya vamos a cumplir dos años y prepárense porque tenemos un magno evento solo para ustedes. Yo bien emocionada, mira. Mira, me hice alaciado, cambio de look para este evento. Para celebrar los dos años, pero créanme que va a estar muy padre y para que se informen y todo, agréganos a la página de Facebook. Y esencial pendiente. Claro que sí, síganos aquí en el programa viendo y van a tener toda la información acerca de ese evento. Es que hablando de expos, en una expo hay muchísimas ofertas, hay premios, las chicas ven los diferentes vestidos, moda y esta expo va a estar espectacular. Amigo, como dice la señora Dolores Magdalena, si te quieres ser un expositor, no te puedes perder el programa de Q15 TV. Oye, cabe mencionar que en la pasada expo que tuvimos se rifó un vestido, regalaron ahí un vestido por ahí, cambios de look, maquillajes, una persona que yo conocí ahí se ganó un facial. O sea, demasiados premios y en esta, no se diga, va a estar llena de sorpresas. Así que no se lo pueden perder. Aparte, aparte de que va a ser un evento maravilloso y vamos a estar celebrando nuestros dos años, ustedes van a ir ahí y van a poder ver todas las cosas sin necesidad de estar dando muchas vueltas, como ya lo hemos mencionado. A veces se pierde mucho tiempo en eso y este tipo de eventos hace que se ahorren andar vuelta y vuelta y el día y el estrés. En un mismo día pueden ver todo lo que se va a ocupar para ese evento tan especial. Y mira, quiero hacer observación a todas mis comadres, señoras que están preparando su evento, que hagan todo con tiempo, comadres, no las quiero ver, corre, corre a la mera hora, consiguiendo todo, porque es un estrés, hijas. Claro que sí, luego empiezan ahí con, que ese día, con las ojeras o algo, no sé, no, 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 ¿para qué? Oye, pero me están haciendo ceñitas por allá, que vaya yo para allá. Me están diciendo, corte comercial, vas a ver, que hicita, corte comercial y regresamos. Oye, ¿cómo estarán dejando este chamaco? Ay, sí. Más adelante, más adelante, no se mueva. Estás a punto de cumplir 15 años y aún no tienes fotografía ni video, tu mejor opción es Galería Arte Foro Studio. Contamos con lo más novedoso para tu evento. Recuerda, para fotografías y video, tu mejor opción es Galería Arte Foro Studio. Te mando con seguridad, ¿quieres decir con seguridad? No, qué miedo. Qué miedo, seguridad. No, no, qué miedo. Vayan, aquí les espero. Ustedes pueden, chicas Qs, vayan, vayan. Voy a firmar de que amo quitter porque no voy a entrar. ¿Qué les pasa? Tengo high blood pressure en venir y me da el guay. No es excusa, excusa. Bueno, ya estamos aquí grabando para el canal de Q15 TV. Estamos un poquito asustados. ¿Quién viene conmigo? Selina. Hola, chicos. Hola, chicos. Vamos avanzando aquí poquito a poquito. ¡Hola, hola! Me avienta por delante, juzgaron por esas canalitas ¡Selina! ¡Mira! ¡No! 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 Nosotros nos quedamos en un túnel, en un túnel, Alex. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. Pásale, está muy emocionante la casa de espantos. De verdad nos estamos desestando. Pensamos que hubiera estado un poquito menos, ¿verdad, Celina? Pero la verdad, Janet no hubiera aguantado. No, yo no puedo hablar. Ella no puede hablar. Sinceramente pensamos que íbamos a ser capaces de hablar, pero no. Vámonos a seguir aquí un poquito más, a ver con qué nos encontramos. Y bueno, el reportero entra primero. Y bueno, estamos aquí en la Haunting House. Nos acabamos de meter y bueno, nos dio mucho miedo, ¿verdad? Y hasta adelante. Tenemos la adrenalina, todo lo que da, pero estamos aquí con mi amiga... Ana Cristina. Con mi amiga Ana Cristina. Y bueno, nos va a platicar un poquito acerca de Fear 2014. ¿Desde cuándo se tienen esta casa? ¿Desde cuánto tiempo tienen aquí en Laredo haciendo esto? ¿Y hasta cuándo va a estar? ¿Los horarios? Todo lo que nos platicamos. Empezamos el primer fin de octubre. Estuvimos abiertos cada fin de semana. Abrimos de jueves a domingo. Jueves y domingo de 8 de la noche a 10 de la noche. Y viernes y sábado de 8 a 12. Oye, pues la verdad nos asustamos bastante. Tienen ideas muy buenas. Yo y Selena, bueno, Janet no quiso entrar. Por su parte aquí está bien asustada. No quiso entrar y la verdad yo digo que sí se hubiera asustado porque yo no soy tan de asustarme. A mí me da claustrofobia. Pero yo sí me asusté, Janet. Sí, aquí estaba nada más escuchando los gritos. Y nada más de escucharlos ya estaba yo así como que el corazón se me quería salir. Y nada más miraba yo que había puesto mi uno de quitter, pero mejor quité antes de entrar. La verdad hemos oído mucho que ha estado mejor este año que otros en cuanto a miedo y asustar y todo eso. Agregar nada más porque este es un programa que está dedicado a todas las muchachitas de 15 y en adelante. Entonces vienen muchas chavitas. ¿De qué edades pueden entrar a la casa de espanto? A partir de los 14 años pueden entrar a solos sin ningún problema. Si son menores tienen que venir con un adulto. Y no se olviden tampoco del último día que es el 2 de noviembre. Están todas las luces apagadas y nada más entran con un glow stick. Así que también está muy, muy padre. Bueno, chicos, yo los invito a que no se les olvide. Visítenos FIIR 2014. Ya tienen solamente dos fines de semana. Bueno, amigos, pues ya le aplicamos lo que fue el bombón. También aplicamos lo que es el maquillaje. Y pues eso es para que se vea un poco del color carne. Ahora lo que estoy aplicando es un poco de color amarillo. ¿No lo puedes detener, por favor? Y el amarillo es para que se vea tipo pus, ¿verdad? Entonces con el mismo bombón, no tienes que gastar en ninguna otra cosa, sino con el mismo bombón aplicas ese color. Y ya que esté seco, ¿verdad? Para que no se te vaya a venir el bombón. Entonces, pásame el rojito, por favor. Después agarras el rojo. Igual lo vuelves a aplicar. Y este ya es para que dé el efecto de sangre. Entonces, la verdad sí se ve fuerte porque has de cuenta que ya se ve como que el chico se acaba de quemar o es zombie o lo que le quieras llamar. Si quieres que se vea un poquito diferente, tomas un poco de agua y se lo pasas aquí. Entonces la sangre se ve más, más fuerte, más roja. Y así sucesivamente lo vas haciendo y pues el chico queda listo. Le das unos retoquitos por aquí con tu misma mano para que se vaya viendo como que la sangre ya se secó y todo eso. Y es algo sencillo que lo puedes hacer en tu propia casa con productos. Pues, que uno tiene del diario. Pero, ¿qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio con las chicas? Imagínate hija, formidable. Ahorita llegando voy a agarrar a mi Yesenia Lulú y la voy a llenar de bombón. ¡Saluditos reinas! Saluditos para Marco de Llano, para Zayda, para Javier, para Paola, que no le caen a Magdalena. Y... Deja ser una hijita. Ya van a empezar a pelear. Pepe, María. Síguele, síguele reina. No, ya son todos. Mira, Paolita se llama la chamaca. Paola, déjame decirte reina que yo soy una buena mujer. Igual que yo. Igual que todas estas chamacas que estamos aquí. Paolita, nosotros te queremos mucho. Saludos, Paola, tú si nos quieres a nosotros. Nosotros a ti te queremos mucho, Paolita, y no te dejes influenciar por esta chamaca, por favor. No, yo jamás, jamás. Oye, si aprovechando que ya tengo el micrófono, quiero mandarle un saludito al pelón del ribereña. Otra vez. Por eso la divorcian. Por favor. Y a todos mis amigos de la pulga de los rieles, besitos. Por ahí me voy a andar surtiendo de ropa porque mira, hijita, este disfraz lo compré. Y siempre hay ternuras de 15 pesos. También quería mandar saludos antes, ay, rapidito, antes de que me vaya, para Génesis, para Vero, Verito, y para Betty, de allá de Nuevo Laredo, que siempre me piden saludos. Bueno, y un saludo muy especial a la primaria general, Lázaro Cárdenas, que todos los niños están al pendiente del programa, chicas. ¿Cómo ven? Besitos. Y bueno, yo quiero mandar saludos a, pues no sé, a todo el mundo, especialmente a toda la gente que nos ve en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos ahí. No dejen de vernos en nuestro canal de YouTube. Les quiero mandar saludos a Dayana, a Alan, que no se pierda el programa. También a Alondra, a Jazmín, a mi mejor amiga, a Elsa, te quiero, gorda. Y bueno, le paso mi micrófono a Dayana. Sí, bueno, yo quiero mandar saludos a nuestra amiga Lupita Salinas, de Divas Beauty Supply. Muchas gracias, estas chicas se ven guapas, gracias a ti. Y queremos mandárselos también a los de la Infona, a todas las amigas de la Infona Beat, las adoro. Y pues Ariel Quirino. Con todo lo que pasó por allá, mucha solidaridad para toda la gente de Nuevo Laredo. Este, pues mandárselos a todos ellos, a todos los de Facebook, que siempre nos piden saludos. Los queremos mucho. Sí. Sigan dándonos likes a nuestras páginas. Janet Barrera. Selena Fuentes. Cassandra Moresco. Y a mi página que me le den like, porque soy como la señora Dolores Magdalena. Por favor, métanse al Facebook. Es fanpage, fanpage. Las otras nos tienen que agregar, pero ella es fanpage. Y bueno, hijos, no nos queda más que dar las gracias por habernos permitido entrar a sus hogares a través de la mágica televisión. Esto que usted vio, ay, perdón, hijitos, el sábado. El sábado a las 10 de la mañana. Y domingo. ¿6.30? ¿Sabes lo que pasa cuando me ponen a esta señora? A domingo a las 6 y media de la tarde, chicas. No se lo pierdan, es Q15 este vez. ¿Dónde la estrella eres tú? Soy yo la estrella. No, Belén. Usted siempre se equivoca. Yo no sé qué le pasa, porque tiene que decir que... ¡Gracias! 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 Gracias.